Con una nueva actualización para la FR7. Aquí la tenemos, la FR7, la Ilme FR7 de Sony. Vamos, con la nueva actualización de firmware, la 2.0. Esta es una vieja conocida ya. Esta ya hemos hecho cursos y todo. Sí, bueno, es una cámara que salió un año y poquito. Yo creo que, sí, yo creo que por ahí va la cosa. Bueno, han sacado la actualización, la 2.0, y una de las cosas más así a destacar es que ya incorpora el protocolo Freedy. Muy bien, ¿para qué sirve el protocolo Freedy? Para entornos virtuales. Para entornos virtuales, por ejemplo, lo que tenemos aquí, eso implicaría que un plano que estuviera captando la cámara, en el caso de que hubiera movimiento, el ordenador seguiría los datos que está enviando la cámara y colocaría el fondo, un poco lo que tenemos aquí, colocaría el fondo en base a la imagen de cámara. Luego también cuando se graban las memorias, podemos ajustar la velocidad y cuando se recoloca, guarda esa velocidad, porque hay otras cámaras que tú mueves y al final se recoloca, pero aquí te mantiene la velocidad de posición. Muy bien. ¿Qué más tenemos, por ejemplo, como detalle importante? Tenemos protocolos nuevos, tenemos lo que sería el RTMP, el RSP, que antes no estaba disponible. Sí, antes no estaba, tiene el foco automático, más frames por segundo, lo han añadido. La creación de trayectorias. Es verdad. Se han introducido mejoras también con el manejo de los RCPs, porque, por ejemplo, antes para según qué tipo de electrónica, qué tipo de velocidades de obturación, los RCPs no acababan del todo finos, entonces sea con software. Ya han añadido un perfil de color nuevo, el 709 ton. Sí. A ver, la cámara ya podía trabajar en 709. Recordemos, es una cámara que no es ninguna broma, es decir, estamos hablando de una cámara que tiene la capacidad de trabajar en 4K, pero con una salida de 12G. De 12G, es verdad. Pero dentro de lo que sería un entorno de televisión, es muy probable que el 12G se utilice más para un entorno de cine o para un entorno virtual, etc., pero a lo mejor en un entorno de televisión se sigue utilizando lo que sería un 709 HD. Además tiene la opción de las ópticas intercambiables, que eso ya es... Bueno, es que eso... Y una de las cosas que también han añadido ahora es incluso la compatibilidad con Crossfield, que son motores externos, que lo que va a permitir es que desde lo que serían los controles, los RCPs de cámara o los controladores de cámara, no solamente manejar el paneo... El paneo, sino también la óptica. Todo lo que sea de monitoreaciones. Entonces, bueno, pues la cuestión es que la versión 2.0 ya está disponible. De hecho, vamos a... Se puede descargar desde la página web y además te pone el paso a paso de cómo descargar. O sea que es súper sencillito. Si lo vemos un momentito aquí, está dentro de lo que sería la web de Sony, dentro de la sección de soportes. Ahí pone descargar y luego más abajo, fue visto antes que salía el paso a paso. Mira, aquí está todo. Que si echáis un vistazo, podéis ver todas las características que tiene un montón respecto a la versión anterior. Es una buena actualización. Sí, y además era una actualización que se estaba esperando. El tema de, por ejemplo, trabajar dentro de entornos virtuales con este tipo de cámara, porque pensemos que muchas veces cuando ha habido gente que dice es que es una cámara PTZ, no es una cámara PTZ, es una cámara de cine. Es una cámara PTZ de cine. Una cámara PTZ de cine, llamémoslo de esa manera. Claro, pensemos que cuando tenemos la posibilidad de montar ópticas libremente, digamos eso... Es que es montura Sony. O sea, es que... Claro. Entonces, además ahora, por lo que comentábamos con la adaptación de los motores Crossfield, que permite jugar con muchas más ópticas que aparte de las directamente compatibles con Sony, pues abre todo un mundo. Y ahí vamos a tener una estética cinematográfica con todas las ventajas de lo que sería la mundo PTZ. O sea, no descartéis una cámara 4K, salía 12G, ópticas intercambiables y vamos con un porrón de funciones nuevas y además bienvenida en los entornos virtuales. Sí. Sí. Y ahora ya lo puedes hacer todo. O sea, lo que quieras. Que no, exactamente. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa para la FR7.